Buenas tardes, mi gente hermosa de Kepokar. Me oyen, me escuchan. El equipo completo lo recibimos con un beso, pero de ese beso cargado de buena vibra. Así que los invitamos a que nos acompañen esta hora y media de programa, que estoy segura la van a disfrutar. Vámonos con Eugenio Derbez, que ¿qué creen? ¿Qué pasó? Que se ha metido en un nuevo escándalo. Y es que una actriz que participó en Burbujas y Chiquilladas asegura haber tenido una relación amorosa cuando ella era menor de edad y él ya tenía 27 años. ¿Qué dice al respecto? Aquí los detalles. No lo está, ahora sí que no está aclarando ningún tipo de abuso. Ella está contando una relación que tuvo con Eugenio Derbez donde ella era menor de edad, él tenía 27 años, pero habla que siempre fue un caballero, que su relación duró pocos meses y que ella simplemente tiene un bonito recuerdo de esta relación. Vámonos con un caso escabroso realmente. ¿Qué sí? ¿Vale la pena retomarlo? Sus respuestas, poder dar, pues ahora sí, con los responsables de la muerte, porque está calificado como feminicidio. Hablando de aquellas señales y alertas de una relación que resulta tóxica. Es Aleida Núñez quien nos habla de cómo precisamente en una relación ella estuvo a punto de convertirse en una víctima. Veamos. Cuidado, que te cele no es sinónimo de que te quiere, que te gritó, que alzó la voz. Es grave y delicado como el que le voy a platicar a continuación y es que romper el silencio sobre acoso y abuso sexual en las famosas lamentablemente se ha vuelto ya en el pan de cada día, desde Itati Cantoral, la diosa de la cumbia, entre otras más, que vivieron esta pesadilla. Es algo que no solo pasa en el espectáculo, que nos damos cuenta en la televisión, sino es algo que se lleva a día a día. Mi señora, usted conocerá a alguien o también usted lo pudo haber vivido. Lo importante es resaltar el mensaje que estas famosas nos dan, que es siempre alzar la voz. Y ellas son famosas, pero pueden ser una maestra, puede ser tú que me estás viendo. Es lamentable esta situación que estamos expuestas las mujeres hoy en día. Oigan, pero de la tragedia, ¿qué les parece si nos vamos al escándalo? Se trata de Nurka Marcos, porque no obviamente se hizo presente ante esta situación que está obviamente encabezando Bad Bunny sobre cómo agredió a sus fanáticos. Fue la mujer escándalo que dijo esto al respecto. ¡Nurka Marcos! Era una disculpa de Bad Bunny, pero al contrario, cerró sus cuentas de Instagram y dijo en Twitter que lo iban a extrañar. Y justamente hablando de eso, Vale, hay alguien más que opinó respecto a esta polémica del conejo malo y fue el famoso salsero que van a ver en... ¡No está en contra! Y es que son los hijos de Jenny Rivera los que piensan... Esta gran estrella de Olga Briskin. Atrás de su gran éxito había lamentablemente muchas historias de dolor, entre ellas que fue víctima de violación tan solo con 17 años y también ejerció la prostitución. Pero hubo una persona en particular que la salvó, que la ayudó. Estamos hablando efectivamente de Juan Gabriel. ¿De qué manera lo hizo? Muy difícil la que Olga Briskin tuvo, pero miren, salió a flote. Gracias a la ayuda de Juan Gabriel. Y hablando precisamente del vivo de Juárez, presten mucha atención a todos los fanáticos de Juanga, porque les tenemos detalles, así es, de este museo que están haciendo en su honor. Vamos a verlo. Pues muchísimos mexicanos y también a nivel de Latinoamérica van a venir a este magnífico museo. Pero a ver, aquí Adrián nos puede decir cómo siente Juan Gabriel que le están honrando de esta manera. ¿Tú que lo viste el fin? Espera a que vaya a inaugurarlo. Él va a cortar el listón de ahí. La prensa nos da detalles sobre el estado de salud de su ex esposa, Rebeca Jones. El actor Alejandro Cam... Pues ojalá que le vaya bien con este pleito legal y enhorabuena que Rebeca Jones se va recuperando favorablemente. Y hablando de temas de salud, qué importante es que los famosos... También debido a un cáncer. Esto fue el 2 de julio del año pasado. El día de ayer estaría cumpliendo años. Es su viudo Luis Rivas, quien hizo una ceremonia religiosa para honrar a la actriz. ¿Estarían sus hijos presentes? Vamos a ver la información. No pudieron asistir sus hijos. Paulina está muy ocupada con sus cosas y eso lo entendió el viudo. Vámonos a un corte comercial. Al regresar, ¿cuántas nominaciones tuvo Guillermo del Toro para los premios BAFTA? Vamos y volvemos. Les damos la más cordial bienvenida a la hora sagrada del día. Y los queremos invitar a que nos acompañen toda esta hora, porque tenemos cosas que no se va a querer perder. ¿Cómo qué? Señora Bonita, uno de sus consentidos, Carlos Rivera, quien no se cansa de cosechar éxitos, y es que acaba de anunciar nuevas fechas para su gira y una colaboración muy especial. ¿Con quién? ¿De qué estamos hablando? Ponga atención. Un viaje a todas partes es el nombre de... ...que saca Carlos Rivera es fecha que se llena. Así que ponga mucha atención para ver qué nueva se está sacando para que en su ciudad vaya y no se lo pierda. ¡Ay, qué contentos, muchachas! ¡A Bárbara! 52 años, muchachas. ¿Se imaginan? Y no le duele nada. Ya les presenté el lado bueno, buenísimo. Bueno, amigo Rayleigh Barba, ¿verdad? Es que no había escuchado a Yuridia. Que los amigos... ¡No! Se besan. Le besó la boca y se le pasó la manita porque llegó con bebé y toda la cosa. Pero qué bonita relación tienen, ¿eh? Enfocada en el bienestar de su bebé y nada más. Y le salió... Dines y diretes, que si ya rompieron, que si siguen juntos. Ayer le mostrábamos un fragmento de la entrevista de hoy donde ella decía, no, todo bien, no hay planes porque mi familia está en Rusia. Hoy se lo volvieron a preguntar. Vamos a verla. La regla. Nada, pero nada esta mujer. Y yo no sé si allí en casa escucharon bien cuando dijo ella, estamos en un stand-by y sonríe como fingida. No sé, la verdad es que... Dime la verdad, Valeria Jackson. Pues mira, el sol no se puede tapar con un dedo. Y es que son fuertes los rumores de que ya tiene una relación muy estable con Sara Corrales. Y cómo no con ese cuerpo que le presentábamos que tiene nuestra queridísima Sara Corrales. Y es que, bueno, se dice... Tan ciegas las mamás que no están viendo que va de una en otra en otra en otra. ¡Qué cosa! Pero lo que sí es que Sara Corrales no ha desmentido toda esta información. Vámonos con más. Y es que oficialmente arrancamos con la recta final de Mi Camino es a Marte. Aún... Atentos, no nos la podemos perder. Sí. Oigan, oigan, este caso de Shakira sigue dando esto. No hay más bruja en este cuento. Mañana gran estreno está... ¿Qué la dejó así con un tremendo boquetón? Vamos a ver en esta cómo reaparece. ...que haya sanado ese corazón. Oigan, su hijo Milán, recuerden que estuvo con Gerard Piqué y sus amigos en una transmisión en vivo. Pero lo que nunca se imaginó Gerard Piqué es que los niños son tan transparentes que lo evidenció delante de sus amigos. ¿Qué fue lo que dijo Milán? Claro que no durmió por la noche, ¿verdad? Le hubieran dejado poquito más el micrófono y este niño nos dice todo, nos suelta toda la sopa. Y así son los niños, ¿a poco no? Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y también les voy a hablar de la estrella internacional, Ariana Grande. Y es que parece que está viviendo una transformación a nivel físico, pero subió unas imágenes que han puesto en alerta a todos sus fanáticos debido a su semblante. ¿Cómo luce Ariana Grande? Es que no se trate de un trastorno alimenticio como tal o a lo mejor de un mal momento como depresión. No sabemos qué está pasando con Ariana Grande, Valeria. Es que muchos son los rumores en torno al caso de Ariana Grande. Precisamente de la depresión. Y hablando de este tema, hay que tener sobre todo muy en cuenta la alerta de estos focos rojos porque esta enfermedad te puede llevar hasta la muerte. Tal es el caso de Lucha Reyes. Por eso a poner mucha atención en esos focos rojos de depresión o algún problema de salud mental. Vámonos a un corte comercial, pero no se mueva de sus lugares porque al regresar, ¿qué tenemos, Adrián? Que se cuide Carlos Rivera, que llegó el... Julián, nomás le están sacando a las borracheras, pero hay otras cosas muy bonitas de él que aquí las vamos a ver. Claro que sí, les traemos la transformación increíble de Eiza González. Además, Ingrid Coronado defiende con uñas y dientes sus propiedades. Y las polémicas declaraciones del príncipe Harry ya le traen graves consecuencias. Todo eso y mucho más al regresar. No le cambien. Son un bambú, son un bambú, son un bambú, no, no se vuelve a... Nos vemos en este su programa aquí en Polcar y sabemos que el Canelo es nuestro campeón, es nuestro orgullo de Guadalajara para el mundo, uno de los mejores boxeadores. Pero si no se hubiera dedicado al boxeo, ¿a qué creen que le hubiera gustado dedicarse? A la cantada. ¿Creen? Estrella de Hollywood, ya va por una película. Moraleja del día, si eres campeón del mundo, se te perdona y aplaude todo. ¡Sí, señor! ¡Bravo! El Canelo para cantantes. Lo veo tan grande, tan inmenso. ¿Cierto? Sí, es cierto. ¿Que tiene ritmo? ¡Ah, qué ritmo! ¡Qué bárbaro, Bad Bunny! Pero me quedo con...